La influencia de las redes sociales en los jóvenes es tanta que desde los comentarios o publicaciones podrían incitar a las personas a suicidarse, ya que las redes sociales juegan un papel trascendental en su autoestima y puede afectarlos al grado de no saber confrontar las situaciones a los que están expuestos, según psicólogo. Las redes sociales en realidad venden una imagen de felicidad que no es real, es decir, es un poco ilusa la idea que nos venden acerca de lo que es la felicidad. Y por ejemplo, tú ves a una persona en la playa en San Juan del Sur, que es una playa preciosa, por cierto, una de las playas más lindas de nuestro país, pero la verdad de las cosas es que la playa también tiene sus cosas que no son tan bonitas, es decir, te tomas una foto, te pones un selfie y ya la subas a las redes sociales y da la impresión de que hay personas que están viviendo una felicidad exacerbada, una felicidad completa y en realidad lo que hay detrás de todo eso es que realmente, tú te imaginas, tiene que agarrar el termo y llevarlo hasta la orilla de la playa, el sol, la arena, la sal, también las playas tienen sus cosas difíciles. Pero lo que pasa es que nos suben una foto donde nos vemos completamente felices y el que no tiene, digamos, esa sensación y ve eso en las redes sociales, ve tantas cosas bonitas y no la tiene esta persona, pues por supuesto que le puede crear la sensación de que es un infeliz, de que no tiene nada en la vida y pierde la posibilidad de agradecer por las cosas que sí tiene. Reyes dijo que se debe prestar atención a los problemas de la depresión que se originan de diferentes maneras y recomienda buscar ayuda profesional. También las personas pueden cometer suicidio por alguna dificultad seria, la pérdida del hogar, la pérdida del trabajo, dificultades serias a nivel financiero, e inclusive hemos visto algunos casos donde por la pérdida de una relación sentimental las personas pueden llegar a tomar la decisión fatal de quitarse la vida. Sin embargo, la recomendación siempre es buscar ayuda profesional. Si vemos a un familiar, tratar de no aconsejarlo nosotros porque es un tema muy delicado, hay riesgo vital y es muy importante que nosotros nos perdamos de vista de que necesita una atención especializada. Cifras de la OMS revelan que más de 3.000 personas se suicidan por día en el mundo. La cifra alcanza el millón anual. Noticias 12, Darlen Tellez